¿Qué es la conductividad hidráulica radical? ¿Qué es la conductividad hidráulica radical? Y esto era por la suverificación del endodermis, exodermis y peridermis, son barreras que se van engrosando, se van haciendo más importantes para que ese agua no se pierda el suelo. También habíamos hablado de la formación de lagunas de aire en tejido cortical, que hace que el agua en estado líquido deba pasar al estado gaseoso para atravesar esos espacios ocupados por aire, y esto obviamente incrementa la resistencia a su pasaje. Y por último hablamos de la embolia de los vasos cilemáticos, que era la presencia de burbujas de aire en esas columnas de agua que se forman en los vasos. Entonces las dos primeras incrementan la resistencia al pasaje de agua en forma radial, mientras que la última lo hace para el pasaje de agua en forma axial. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede en un ambiente que es extremadamente seco como un desierto. Y en este ambiente, fíjense que el potencial agua del suelo puede variar desde menos 0,01, cuando ese suelo está relativamente húmedo, a menos 10 megapascales en un lapso que podría llegar a ser de 30 días, o sea un lapso muy corto de tiempo. En este suelo, cuando está todavía húmedo, la conductancia o conductividad hidráulica total, o sea de todo el camino de agua desde el suelo hacia la raíz, fíjense que va a estar determinada por la conductividad hidráulica de la raíz, que está representada acá con esta línea roja. Acá, a medida que ese suelo se va secando, aparecen esas características que hablábamos en la diapositiva anterior, como la suverificación de exodermis, endodermis y peridermis, la aparición de lagunas de aire corticales, o la embolia de vasos cilemáticos si esa sequía fuera bastante extrema. Fíjense que la línea amarilla representa la conductividad hidráulica total. Entonces, acá lo más cercano es la de la raíz, por eso decimos que es la que lo determina. Pero, en este mismo periodo, fíjense que la conductancia o conductividad hidráulica del suelo ya comienza a descender, y la de la brecha de aire también desciende abruptamente. Cuando el suelo comienza a secarse, fíjense que acá continuamos con la línea amarilla, que es la conductividad hidráulica total, va a estar determinada ya no por la conductividad hidráulica de la raíz, sino por la conductividad hidráulica de la brecha. Y esto es porque las raíces finas, que no tienen demasiadas estrategias para hacerle frente a este tipo de sequía, comienzan a perder agua hacia el suelo y se encogen. Al encogerse, se separan de las partículas del suelo y generan esa brecha de aire. Esa brecha de aire, que aparentemente es una desventaja, porque no le permite absorber agua, en general es una ventaja, porque hace que ese aire presente gran resistencia al pasaje de agua, desde la raíz hacia el suelo. Y por último, en suelos muy secos, la conductividad hidráulica total, va a estar determinada por la conductividad hidráulica del suelo. Acá ya no tienen tanta importancia las características de la raíz, ni siquiera los de la brecha de aire, sino está dado por la disponibilidad, la escasa disponibilidad de agua que tiene ese suelo. Si esto, si en este momento o en algún momento se producen las precipitaciones, todo este camino se hace en sentido contrario, o sea, la conductividad hidráulica del suelo se incrementa y ya no es limitante, luego las raíces finas comienzan a tomar agua y ya al hincharse ya no se genera esa brecha de aire. Y por último, cuando ya el suelo está húmedo, va a estar determinado por la conductividad hidráulica radical. Vamos a analizar acá un experimento que se ha llevado a cabo con distintas líneas de maíz que diferían en su grado de resistencia a la sequía. Entonces, por comparación, pudieron establecer cuáles eran las características que presentaban estas líneas que les permitían sobrevivir a la sequía. Y en primer lugar, pudieron detectar que la formación de erénquima en la corteza radical está directamente asociada con una reducción casi desproporcionada de respiración radical en maíz, ya que convierte el tejido cortical en volumen de aire. Y esto lo tenemos que analizar desde dos puntos de vista. En primer lugar, para generar esos espacios de aire, la raíz está rompiendo sus propias células en la corteza. Al romperse, tenemos menos células que están respirando y eso significa un gran ahorro de energía, de fotosintatos que no es necesario para mantener esas células vivas. Y en segundo lugar, ese espacio de aire presenta una gran resistencia al flujo de agua en sentido radial, no desde el suelo hacia la raíz, sino desde la raíz hacia el suelo, porque estamos en un ambiente seco. También había genotipos que presentaban menor número de filas de células corticales en la raíz. Y esto se analiza de la misma forma que con el aerénquima. Estos, al tener menor cantidad de células, presentaban menor respiración radical. Esa energía podía ser utilizada para generar más raíces que le permitan una mayor profundidad de enraizado y, por lo tanto, mayor adquisición de agua profunda. Un mejor balance hídrico porque esto hacía que la raíz disponga de mayor cantidad de agua y si disponía de mayor cantidad de agua también podía presentar mayor fotosíntesis, mejor crecimiento y, por lo tanto, al final del ciclo de este cultivo, mejor rendimiento. Además, las líneas tolerantes presentaban una disminución en el diámetro de los vasos que incrementó la resistencia hidráulica radical. Esto hace también que se presente una mayor resistencia a la embolia de esos canales de agua. Esto fue todo observado en maíz, pero estos resultados también podrían ser aplicables a otros cultivos de especies de gramíneas como, por ejemplo, arroz, trigo, avena, sorbo, entre otros. Vamos a ver qué pasa o cuáles son las características que encontramos en especies de leguminosas que es otra familia muy importante desde el punto de vista agronómico. Y en estas especies se ha observado que son capaces de regular su desarrollo a través de una estrategia diferencial de generación de tejidos o de las características de esos tejidos para lograr una conductancia hidráulica apropiada dependiendo de la humedad del suelo. O sea que están exhibiendo una gran plasticidad de desarrollo en sus tejidos. Dependiendo si se encuentran con un año húmedo tendrán algunas características y cuando los años son extremadamente secos tienen esa plasticidad de generar características que les permitan soportarlos. Por ejemplo, en maní la presencia de raíces más finas con corteza fina o sea menor cantidad de células que están respirando ofrece menor resistencia a la conductancia hidráulica radical y hace que esto esté bien adaptado tanto a un ambiente irrigado regularmente como también a un ambiente muy seco. En frijol o poroto como le llamamos nosotros presenta un crecimiento temprano esto podría ser analizado como una estrategia de escape a la sequía más que de evitación o de tolerancia esto es bastante conservador pero además es necesario porque presenta pocos vasos finos que explica un bajo pasaje de agua entonces como no tiene características que le permitan tolerar a la sequía escapa. Los garbanzos y las judías presentan una corteza más gruesa y un pasaje silemático de agua moderadamente alto que indica que son capaces de tolerar episodios de sequía regulares. Ahora vamos a analizar especies que son importantes desde el punto de vista de la producción forestal como es el roble. Este experimento fue llevado a cabo con tres especies de roble que exhibían distintos grados de tolerancia a la sequía. Había una que era muy sensible otra medianamente tolerante y la otra muy tolerante. Y por comparación pudieron establecer que hay componentes claves para la tolerancia a la sequía. En primer lugar evitar los efectos negativos de la embolia de los vasos silemáticos. Recordemos que la embolia es la presencia de esas burbujas de aire que interrumpen el flujo de agua. Y acá esto se hace extremadamente importante en especies que son muy altas presentan una altura importante como 10 algunas especies llegan a 15 metros de altura entonces fíjense que tienen que estar transportando agua desde el suelo hasta unos 10 metros de altura. Entonces no se pueden estar permitiendo la embolia de sus vasos. Para ellos se detectó en la especie resistente mecanismos que le permiten resistir que haya redundancia de caminos es decir que haya múltiples caminos de agua y que en el caso de producirse existen mecanismos que le permiten reparar esa embolia. Esto por supuesto siempre ocurre con costos tanto de conducción como de eficiencia. También se detectó un incremento en la densidad de células parenquimáticas y acá recordemos que el Silema presenta tres tipos de células las conductoras principalmente los miembros de vaso pero también tienen traqueidas las células de sostén que serían las fibras ambos tipos son células muertas a la madurez y las células parenquimáticas del Silema que son las únicas células vivas de este tejido al estar vivas y tener una pared relativamente más fina con respecto a las anteriores son las células que en general acumulan sustancias de reserva estas reservas son extremadamente necesarias para cumplir con las estrategias que mencionamos anteriormente resistencia a través de un mayor grosor de pared que hace que esos vasos no colapsen ante la presión extremadamente negativa redundancia porque presentan muchos vasos y esos vasos presentan menor diámetro y reparación que en el caso de tener que de tener presente la embolia o la burbuja de aire tienen mecanismos para rellenar activamente ese vaso y restablecer esa columna de agua también se detectó esa reducción del tamaño de los vasos con una conductividad disminuida un vaso que tiene menor diámetro es mucho más eficiente en estos casos de sequía pero obviamente va a estar transportando menor cantidad de agua todo eso hace que se produzca una disminución del crecimiento radial del tallo y esto es muy negativo cuando se está cultivando esta especie para extraer su madera cuanto más fino es ese tallo menor cantidad de madera está produciendo entonces es como decir un menor rendimiento las fibras son más pequeñas eso hace que sea cumpla tenga paredes más gruesas y sean células que están sosteniendo toda la estructura y se produce un cese de crecimiento más temprano por supuesto que esto para la especie que es tolerante le permiten son dos estrategias que presentan ventajas para tolerar a la sequía pero desde el punto de vista agronómico no es muy deseable porque si cesa su crecimiento más temprano su crecimiento radial está disminuido todo esto se traduce en menor cantidad de madera para extraer pero bueno en años secos esta especie puede resistirla en cambio la especie que era más sensible probablemente se muera entonces como mecanismos de adaptación fisiológica tenemos procesos que se dan en el muy corto plazo son procesos de aclimatación es decir que son procesos que se pueden revertir y acá tenemos que mencionar el cierre estomático el cierre estomático automáticamente a la planta le permite ahorrar agua porque no la está perdiendo por transpiración pero paralelamente se dan procesos de aclimatación a largo plazo como por ejemplo una reducción del área foliar transpirante con esas hojas que disminuyen su tamaño un incremento de la accesibilidad del agua a través de la expansión de las raíces hay una redistribución del crecimiento de las raíces donde detectan un micrositio más húmedo ahí es donde comienzan a generar especialmente raíces finas hay un incremento en la tolerancia a la embolia como veíamos hace un ratito en el experimento con roble y eso ya dijimos que venía acompañado de un aumento en el grosor de la pared de los vasos ¿sí? un aumento en esa capacidad para rellenar activamente esos vasos bloqueados usando almidón almacenado en las células parenquimáticas y un incremento en la redundancia de los caminos de agua bueno como conclusión o para cerrar este tema vamos a repasar todos los caracteres seromórficos que encontramos en plantas serofíticas o sea plantas que son resistentes a la sequía y acá como dijimos en la clase sincrónica del martes pasado tenemos mecanismos de evasión y de tolerancia entre los caracteres morfológicos tenemos ese sistema radical extenso bien ramificado profundo que le permite explorar todo el perfil del suelo buscando esos micrositios que presentan mayor humedad ¿sí? o incluso al ser tan profundo pueden llegar a la napa freática esa habilidad para redistribuir el crecimiento radical a capas húmedas más profundas el desarrollo de pelos radicales que aumenta la superficie de absorción pero también esa producción de musílagos que le permite mantener la continuidad del camino del agua entre el suelo y la raíz menor expansión de hojas que va hacia esa menor área transpirante que decíamos recién plegamiento de hojas al estar plegadas generan ese microambiente que es un poco más húmedo y que hace que no se produzca tanta transpiración cuando la sequía es extrema opta por la caída de las hojas y entre los caracteres anatómicos podemos mencionar el mayor grosor de cutícula asegurándose de que la pérdida de agua se dé a través de los estomas y no a través de toda la epidermis la presencia de estomas hundidos que el otro día pudimos verlo en la especie Nerium oleander la pubescencia para el bloqueo externo al movimiento de las moléculas de agua mayor desarrollo de parenquime en empalizada que es más eficiente con respecto al parenquime esponjoso y una reducción del volumen de espacios intercelulares en las hojas como un bloqueo interno al movimiento de las moléculas de agua y entre los caracteres fisiológicos que hace un ratito mencionábamos tenemos el cierre estomático dijimos que era corto plazo es prácticamente inmediato de cuando la planta empieza a censar esa falta de agua el ajuste osmótico con la acumulación de los solutos compatibles para generar mayor gradiente de potencial osmótico y eso hace que la raíz pueda absorber agua aun cuando ese suelo se está secando menor conductividad hidráulica radical toman agua de ese suelo húmedo pero no pierden agua al suelo cuando ese suelo se está secando y esto se daba a través de la suverificación de endodermis exodermis y peridermis la formación de lagunas corticales y la embolia de los vasos silemáticos y también a través de la viabilidad de las raíces cuando ese suelo se está secando las raíces finas se sacrifican porque son raíces que tienen una respiración muy alta y eso es muy costoso para la planta y prefiere digamos ahorrar esa energía para explorar capas más profundas con esto finalizamos las características o las estrategias que desarrollan las plantas que son tolerantes a la sequía próximamente vamos a comenzar el análisis de plantas que viven en un ambiente totalmente contrapuesto a este que es el ambiente hidrofítico o en ambientes que se encuentran anegados